Te voy a bañar, ¿ok? Ven, te voy a bañar. Ándale. Ven, te voy a bañar. Órale. Ándale, ven. A bañarse, véngase. Que se tiene que bañar. Órale. Ven. ¿No te quieres bañar? Órale, ven. Que te voy a bañar. Ándale, ven. Vamos, órale. Ven. Ven a bañarte. Órale, ven acá. ¿No te quieres bañar? Ándale, ven. Ándale, que te voy a bañar. Ven. Corre, vamos a bañarnos. Ven acá. A bañarnos, órale. ¿Quieres bañarte? Sí. Arriba si no te quieres bañar. Toma. ¿No te quieres bañar? ¿No te quieres bañar? Pero mira cómo estás. Tengo que bañarte. Vamos a bañar, ándale. Vamos, corre. A bañar. Vamos. Ven, ven. Ven, príncipe. Príncipe. Príncipe.